Oye, pero que lo que te pasa aquí, que pasa aquí Oye, que es lo que me está picando, ¿sabes? Pues chica, no puedo dormir Abuela, por favor, prenda ahí Prenda ahí para el zancudo Oheche, Baicón Y que me están molestando, no me dejan dormir Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? Dios mío, me molestan los zancudos Es que no puedo dormir Ay, ay, ay Si sientes algo que pica Si sientes algo que pica Corre pronto al doctor Doctor, doctor, doctor Pues si el zancudo te pica Pues si el zancudo te pica Te causará dolor Dolor, dolor, dolor Si sientes algo que pica Si sientes algo que pica Corre pronto al doctor Doctor, doctor, doctor Pues si ese zancudo pica Pues si el zancudo te pica Te causará dolor Dolor, 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 dolor Me quieren molestar Te digo yo me voy a cortar El zancudo a mí me quieren picar Digo, en la casa ya no puedo llegar Pues el zancudo que me quieren picar Mi abuela ya le quieren picar A mi tía ya le quieren picar A mi hermana ya le quiere picar A mi tía ya le quiere picar Oye, sal de aquí ¿Qué es lo que haces aquí? Oye, pero que me molestas Ay, 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 ay Si sientes algo que pica Sientes algo que pica Pica Pues algo que pica Algo que pica Corre pronto Al ti corre pronto Al doctor Pues si el zancudo te pica Mami Te pica Te causará dolor Dolor, dolor, dolor Y Baigón yo lo tengo que echar El zancudo me quieren molestar En la noche no me puedo acostar Porque el zancudo a mí me quieren picar A mi mami yo te digo Ya la quieren picar A mi abuela también digo Ya la quieren picar El zancudo a mí me quieren molestar Por eso yo te digo Me tenés que escucharla Deja lo cual era Que sigue siendo el number one Si sientes algo que pica Que pica 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 Corre pronto Al doctor 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 Pues si el zancudo te pica Mami Pues si el zancudo te pica Te causará dolor 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 Y Gull le beijie Mami Mami Gull le beijie Ni ton Ni ton Que muapina Ajay Ane Que muapina Gau Si sientes algo que pica Mami Pues algo que pica Corre pronto Al doctor 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 Vicky Gracias por ver el video.